Bienvenidos a este tutorial. En este vídeo les voy a mostrar cómo podemos ajustar un vídeo o una foto para que se ajuste al proyecto que estamos trabajando en Premiere Pro. Así que acá tengo una foto que tiene el tamaño de 1280 x 720 y el proyecto está en 1920 x 1080. Entonces una manera de hacerlo es clickear derecho acá. Esto es una foto pero podría haber sido un vídeo también, es lo mismo. Vamos abajo a donde dice ajustar al tamaño de fotograma y ahí llega al tamaño del proyecto. Volvemos para atrás. Otra manera de hacerlo es marcar el vídeo, ir a controles de efecto y acá ajustamos la escala. En este caso 150 y ahí estamos. Y la última manera es ajustar el proyecto al tamaño de la foto o del vídeo que hemos importado. Entonces tenemos que ir a secuencia, ajustes de secuencia y acá podemos elegir el mismo formato que tiene esta foto. 1280 x 720 y aceptar. Aceptar de vuelta y ahí se ajustó el proyecto al tamaño de la foto. ¡Listo! Es así de sencillo si queremos cambiar el formato de nuestro vídeo o foto para que se ajuste al proyecto o viceversa. Si les gustaron este vídeo por favor ayúdenme con un like. Si quedaron alguna duda o algo por favor dejadme un comentario abajo y si quieren suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima. ¡Hasta la vista!